¡Suscríbete al canal! Pero bueno, si nos acercamos aquí, vemos que pone modelo AGS-001 y en el otro modelo podemos ver que pone AGS-101 y diréis, ¿cuál es la diferencia respecto una y la otra? Bueno, pues por fuera ninguna, ¿vale? Las consolas son exactamente las mismas, tienen los mismos botones, la misma información en la parte de atrás Esa diferencia en el número que acabo de enseñar Y bueno, voy a encenderlos para que veáis la diferencia Esta es la SP a la que estáis acostumbrados la gran mayoría Y aquí vemos ese modelo AGS-101 Y enseguida vais a notar esa diferencia Se está notando ya, creo que de hecho aún no teniendo las dos pantallas en la misma posición Vale, ahí lo tenemos Y bueno, supongo que notaréis la evidente diferencia entre las dos pantallas Esa luminosidad de una y de la otra Y bueno, pues en eso consiste este modelo AGS-101 de la consola Bueno, algunos no lo sabréis Pero la SP, la primera que llegó aquí a España fue esta, ¿vale? Fue el modelo 001 Y esta otra versión tuvo una tirada muy limitada y muy corta Y llegaron muy pocas aquí Y bueno, por eso naturalmente ahora está mucho más cotizada Mucho más difícil de encontrar Y sobre todo si la buceáis completa con sus cajas y manuales y demás Vais a dejaros una fortuna Así que bueno Básicamente la única diferencia entre las dos consolas es la pantalla Pero naturalmente se agradece muchísimo a la hora de jugar Porque a estas alturas Con todas las consolas de actual generación La luz de esta pantalla se queda bastante pobre Vale, aquí vemos que tiene dos posiciones Con este botón lo que hacemos es encender o apagar la luz Mira que se me ha ido el juego Vale, encendemos o apagamos, nada más Y bueno, la luz de esta consola como vemos es un Es una, como una linterna que hay Lo que hace es echar luz sobre la pantalla, ¿vale? Una vez, una vez está entendida Es como un LED que tiene aquí No sé si tiene otro arriba A ver si consigo verlo Que me refleja ahí No, no tiene nada Vale, pues es un, simplemente es una Como una bombillita que hay aquí abajo, larga Como un tubo de luz Que lo que hace es arrojar luz sobre, sobre la pantalla Y bueno, naturalmente cuando la apagamos Pues no se ve nada Es como una Game Boy Advance Una Game Boy Color sin luz Pero en esta ocasión Lo que tenemos es una pantalla retroiluminada, ¿vale? Vemos aquí que aún poniendo la consola En la misma posición que el otro modelo Vale, voy a ver si puedo poner las dos En la misma posición, ¿vale? Aquí aún conseguimos ver Esas letras de título en el juego Sin ningún problema Pero bueno, aquí no vemos otra cosa Que la luz de la bombilla Que nos refleja Y bueno, como he comentado Es esta pantalla retroiluminada, ¿vale? Por los cuatro lados Aquí vemos esa pequeña franja de luz Que sale de los lados de la pantalla Y bueno, como sabréis La retroiluminación es igual que En la Nintendo DS, DS Elite, 3DS Y bueno, todas las consolas De Nintendo DS en adelante Y bueno, mencionar que esta es la La posición estándar de la consola Cuando se enciende Si le damos a este botón Diréis, bueno, pues se apagará la luz Igual que en el otro modelo Pero no, lo que hace es todavía Arrojar más luz ¿Vale? Veis ese cambio No se aprecia muy bien aquí en el vídeo Pero con la consola en la mano Se aprecia una barbaridad Jugar con la luz al máximo Es una gozada Perdonad por el móvil de nuevo No sé si se habrá escuchado Y bueno, también Me he animado a subir el vídeo Sobre todo para comentar Que hay modelos de esta consola Que están comercializados por ahí Pero que no son No son legales, ¿vale? No son oficiales ¿Cómo saber si son oficiales o no? Bueno, pues como acabáis de ver Estas dos posiciones de la pantalla Son los de la Los de la consola legal O oficial Como queráis llamarlo Existen otros modelos que La luz llega a apagarse Tiene más tonos de luz Incluso algunos tienen Tienen juegos ya instalados Dentro de la consola, ¿vale? Que eso ya es Lo que más canta naturalmente Lo que más Dices, oye, esto no ¿Cómo es que viene con juegos instalados Una Game Boy Advance? Así que nada Yo os animo Si no tenéis una Game Boy Advance Si os apetece haceros con una Y podéis permitirosla Naturalmente el modelo 1.0.1 Es muchísimo Muchísimo mejor que Que el normal Simplemente como habéis visto Al principio del vídeo Solo tenéis que Mirar en la parte de atrás De la pegatina En la información En esta parte de aquí superior Y que ponga AGS-101 Y bueno, también comentar Un poco el precio Que como he dicho Es algo bastante más Más cara esta Pero bueno Si buscáis bien Y con paciencia Y rebuscando Por varias páginas Yo creo que podéis Encontrarla A un buen precio Yo esta la conseguí Por unos 36€ Si no recuerdo mal Con gastos incluidos Me venía la consola Con el cargador No, mentira Me venía la consola Suelta Pero también algo Que se me ha olvidado Comentar es que El hueco del cargador La salida del cargador Es la misma Que la de La de la primera Nintendo DS El primer modelo Nintendo DS Y bueno Yo ya tenía un cargador De ese modelo Y no tenía que comprarme otro Pero bueno Si buscáis la consola Completa Con caja manuales Y demás Yo creo que Mínimo Os va a costar Entre 60-70€ Fácil ¿Vale? Porque es una consola Muy valorada Se busca mucho Y desde luego A la hora de jugar Es una maravilla Es el mejor modelo De Game Boy Advance Sin lugar a dudas Y bueno Este ha sido Una pequeña comparación Entre las dos consolas Para los que no lo conocierais Bueno Aquí veis Esta Esta Game Boy Advance Está hecha polvo La pobre Pero bueno La encontré por Por dos euros En un rastro Poco más Le puedo pedir Dar gracias Tengo que Tendría que dar gracias Por que funcione Así que nada Aquí os dejo Con esta Esta pequeña comparativa Para que conozcáis Este modelo La Game Boy Advance Que Algunos lo conoceréis Otros no Así que nada Si Si conseguís encontrarla A buen precio Incluso Como he comentado Esta yo la encontré En un rastro Fijaros a partir de ahora Si veis alguna Alguna Game Boy Advance SP Aunque la veáis vieja Y hecha polvo Fijaros en En la parte de atrás Y si veis que es el modelo Bueno Y tenéis suerte En encontrarla por cuatro duros Pues eso que os lleváis Así que nada Os dejo Os dejo aquí Con este vídeo Que lo disfrutéis Como los demás Y nos vemos en el próximo